hoy volvió la copa casi se terminó el evento de sound y pues bueno volvió la copa bienvenidos a un nuevo vídeo hoy este pues bueno hay poquitas cosas de las que hablar porque pues en sí la carnetas que llega la copa casa y como saben son unas 2000 gemitas no recordarles como siempre que si no se han gastado sus gemitas estas del en lo importante los diamantitos y las de el chips pues bueno aún están a tiempo no este y que pues si no se las gastan en las cartas estas o así pues igual déjenlas morir porque pues no no hay nada interesante más allá o sea el oro y todo eso y pues ya tienen por ejemplo 165 de las ns y así como yo pues para que no no tiene ningún caso este lo que sí es que como llega la copa esta vez no hay gemitas y dulchives esta vez están los sobrecitos este es el mismo que nos llegó la última vez en el que viene el arte alternativo del Celticard y me salió una la otra vez entonces pues bueno la cosa es tener tres duelos al día este cuatro perdón estos tres duelos en la copa casa nos van a dar 50 gemas y un este un siendo estas cosas y ex de la copa casa que es con lo que podemos comprar el sobrecito no esos son 50 al día la copa dura aproximadamente 2 12 días creo generalmente dura eso 12 13 días con lo cual son unas 600 gemitas no luego dependiendo de dónde hayas quedado en la copa te dejarán en un cierto nivel por ejemplo aquí nos dejaron en el de la verga 10 en el dlb 10 y las recompensas previas al dlb las obtuvimos no aquí están por aquí viene en recompensas recomendadas creo no viene bueno te dejan este creo que en el 7 si estuviste en en platino y así no esas recompensas previas pues ya las obtuviste aquí por ejemplo me sacan a partir del 11 y aquí son a ver desde el 12 porque son 400 atrás ahí las tengo en el arco son 400 y luego con esto 500 620 en 750 800 este 90 y luego 900 mil 50 más las 600 de la otra ya es ahí son 1600 más lo que llegué de la turga porque vienen los este no no es cierto la turga no bueno la turga creo que si tiene que llegar pero por lo menos están los dual stamps que es que tienes un duelo en la copa kc y este y te dan cositas no hay aproximadamente de ahí son unas este como 400 en total entonces en total la copa como siempre estos días de la copa nos da más o menos 2000 no miren aquí están las gemas por los dnd que me subieron automáticamente y eso nos va a pasar a todos no y es que ya tengo 300 skill chips este miren ahí ya tengo 1024 gemitas la otra cosa es que volvió la campaña de 1.5 de experiencia esta campaña tan buenísima esta para subir a tus personajes en esta cuenta por ejemplo no tengo personajes para subir pero la otra sí así que pues a exprimir los saquitos de gemas no otra cosita lo último último que nos llegó es este esto que por lo de cross dual que ya había había comentado en otro vídeo de que se va a cerrar en septiembre pues bueno nos muestra que hay una campaña de agradecimiento a todos los que han apoyado los juegos de yu 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 en este momento vamos a regalar objetos de yu 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 links a todos los jugadores que hayan jugado yu yu cross dual en función del número de días que hayan iniciado sesión eso también va a pasar en master dual no no lo ha abierto y pero yo creo que también ya llegó la notificación durante un periodo de la campaña puedes conseguir los objetos una vez con el botón que se muestra en esta notificación y escribiendo el código de serie generado yu yu cross dual eso dependiendo del número de días que hayas este hecho este login no por los de 1 a 29 días 100 gemas más un icono de 30 a 99 días 99 gemas más un icono y de mil gemas de perdón de 100 días o más 1000 gemas y un icono el icono pues está está padrito pero lo importante pues tendrían siendo las gemas y si realmente si jugaste cross dual y te gustaba mucho pues bueno si si te viene bien el icono no en por ejemplo en mi caso no va a obtener nada porque no lo jugué y este lo otro es que las estructuras están en oferta ojo que es oferta con dinerito normalmente cuando compras tu primera estructura y ex te cuesta 3 dólares 75 baritos pero ahora te dan la oportunidad de obtenerla dos veces por ese precio no con lo cuerpo este puedes hacer con las estrellas tres estructuras por seis dolaritos no pero pues bueno y recuerden eso es para gente que le mete dinero no entonces gastas tus mil gemas más tus seis dolaritos y con con las normales te sale en dos entonces pues obtienes las las dos estructuras con cuatro dólares y pues eso es todo no recuerden que este la copa yo sé que a mucha gente no le gusta pero pues nos abre la posibilidad de de hacer un pvp diferente solamente lo de siempre no eso sí ahorita se van a estar encontrando un chingo pero pero un chingo de este de cosas en estas madres de time lords un chingo de dragones del de de jack no del dragón rojo es lo que más se ve casi casi de ex de use y con el cuasar no con el cuiza dragón esos no pero si se van a encontrar muchos de esos magos oscuros todavía eso es porque son de ex populares ahorita la caja es nueva el mago oscuro pues es estructura y mucha gente tiene tenía las cosas más oscuro desde antes y la verdad es que es un deck muy funcional y barato no o sea incluso lo puedes jugar con una sola estructura y bueno barato es un decir no o sea si ya tenías cosas más oscuro de antes nada más compras una estructura y a jugar no con la nueva versión bueno ahorita creo que me voy a encontrar con un necros bueno y esto es cyber angel pues bueno eso ha sido por todo por el vídeo de hoy nos estaremos viendo mañanita ya veremos con qué